Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar en este tutorial como instalar PyTorch en un Raspberry Pi Device. Lo primero que hay que comprobar es que tenemos un sistema operativo de 64 bits. Entonces, mi dispositivo lo tiene. Aquí estoy conectado por SSH a mi Raspberry Pi Device. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Bueno, hay dos formas rápidas. Una es ejecutando el comando uname-a. Aquí veis que estamos con un sistema operativo tipo AR64. Pero para estar completamente seguros, ejecutamos el comando GetConLongBit. Como veis aquí, mi sistema operativo es de 64 bits. Entonces, con esto yo ya podría instalar directamente PyTorch en el dispositivo. Pero en caso de que tú aquí vieras un 32, que significa que tu sistema operativo sería de 32 bits, entonces el procedimiento sería el siguiente. Nos vamos a la página web raspberry.com, a la subpágina Software. Nos bajamos el Raspberry Pi Imager. Baja la versión que te corresponde a tu sistema operativo. Yo tengo Windows. Arrancas la aplicación. Eliges el tipo de dispositivo. Yo tengo un Raspberry Pi File. Eliges el sistema operativo. Os recomiendo ir aquí, a Raspberry Pi iOS. Eliges la versión del sistema operativo. Yo usualmente, y recomiendo instalar la versión con el entorno gráfico, porque luego ya podrías utilizar esto como un Linux convencional. Y luego eliges el dispositivo. Yo tengo aquí una SD Card, una mini SD Card de 32 gigabits. Lo voy a instalar allí. Pulsas Next. Entonces, estas settings son las que se van a aplicar al sistema operativo una vez arranque. El nombre de la máquina, Usuary Password, tu wireless LAN, tu localización en el Reino Unido. Y la zona horaria. Los servicios que arrancarán al inicio de sesión. Cuando, entonces, yo te recomiendo que actives el SSH. Como tengo yo, has visto que accedo a través de una sesión SSH. Puedes hacerlo con Password o con Public Key. Bueno, yo de momento, entra con Usuary Password. Es la misma password que usas en él para el login. Y estas opciones, bueno, para mí son irrelevantes. Irrelevantes. Aplicar Chess. Lo vas a borrar. Vale. De nada. Y ahora empieza a... A escribir en el sistema operativo. Esto una vez que... O sea, empieza a escribir en la tarjeta. Una vez que termine, empieza a escribir. Empieza una sesión de verificación. Y luego ya puedes sacar la tarjeta. Y insertarla en la ranura de tu Raspberry Pi device. Si te ha gustado el contenido, da un like. Y nos vemos en la parte número 2 de este tutorial. Gracias.